Las redes sociales son los vehículos que están viajando a donde, a la ciudad de Lima, a la ciudad de Lima, atención, están viajando a la ciudad de Lima, gran cantidad de vehículos, ¿a dónde están viajando señor Lima? Bien, atención, señoras y señores, amigos de las redes sociales, estamos transmitiendo desde Andahuaylas, gran cantidad de vehículos, hace unos instantes también ya pasaron, también camionetas, combis, atención, vehículos medianos y pesados. Bienvenidos, señoras y señores, estamos transmitiendo en vivo y en directo, rumbo a Lima, atención, gran cantidad de productos, Quisuará también, Quisuará, rumbo a Lima, atención, ¿Cuándo la prensa desinforma y el pueblo reacciona? Señores amables oyentes de la Policía Nacional, pedimos auxilio, en estos instantes se encuentran, ya está viniendo la Policía Nacional, hay 20 personas que están rompiendo la puerta. Señores efectivos de la policía, señores efectivos de la policía, señores efectivos de la policía, en estos instantes, señores efectivos, ahí está, ya está viniendo la policía, señores efectivos de la policía, ya están llegando, atención, atención las cámaras, en estos instantes están rompiendo la puerta, atención los mineros, atención de Guancabamba, están rompiendo la puerta, señores. y estamos pidiendo en estos instantes la presencia de la policía estos delincuentes que han venido en estos instantes la policía señor ya van a tener que pagar con todo el peso de la ley ustedes no vamos a permitir la agresión señores no vamos a permitir la agresión señores están señores autilio señores señores autilio 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 autilio